Cien días de oración Día cincuenta Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31.3 Hoy viernes 15 de mayo del 2020 Oremos por un corazón abierto para que esté dispuesto a ser utilizado cuando Dios le indique, cuando Dios le llame. Oremos para que todas las actividades del evangelismo digital que se están llevando a cabo estén siendo bien utilizadas y cumplan con su misión y de esa manera sean bendecidas, así como todas las personas que están siendo fortalecidas espiritualmente a través de esas actividades. Oremos por los jóvenes que están en el valle de la decisión a favor o en contra de Cristo. Roquemos para que experimenten el amor y la verdad de Jesús y les sirvan con gusto toda su vida. Oremos por los muchos grupos de iglesias en todo el mundo que no tienen un edificio donde reunirse y que buscan encontrar un espacio para adorar juntos a Dios. Que cada miembro despierte y participe en las actividades de plantación de iglesias.